Porque me encuentro con José Muñoz Molina, el expresidente del partido Alianza, el partido aliado a cambio democrático, tanto en la postulación presidencial como la de Ricardo Martinelli como candidato a alcalde y diputado en el Silvito 8.8. Don Pepe Muñoz, bienvenido a Next Noticias. Gracias, buenos días. ¿Qué debe pasar hoy, oiga? Bueno, definitivamente pienso que la jueza se va a ratificar. Yo confío mucho en los magistrados, yo confío en el tribunal electoral. Los que vivimos antes del 89 saben lo que pasamos en aquellos momentos. Creo que hay una democracia que se ha ido fortaleciendo. Y hay algo muy especial para mí en la audiencia que se va a dar hoy. Yo creo que el tribunal electoral tiene que cumplir, hacer cumplir el código electoral. Y aparte de eso, el calendario electoral, estimado amigo Correa, un código aquí se dio y lo vine solamente aquí a recibir ese calendario electoral donde te decían las fechas definidas. Y había fechas de impugnaciones para los no residentes y todo eso. Entonces, ¿hoy cómo me vas a cambiar la regla de luego de hace un año que vinimos a esta misma sede del tribunal electoral? Hoy me vas a cambiar la regla. Por otro lado, Ricardo Martinelli corrió como candidato independiente. Le dieron una certificación al tribunal electoral que era residente y aparte de eso, una certificación para que fuera al Banco Nacional abrir una cuenta. De igual manera, abrió una cuenta para poder ser postulado por el Partido Alianza. De igual manera, abrió una cuenta para ser postulado por el Partido Cambio Democrático. Si de aquí salieron todas las documentaciones para que él pudiera seguir el proceso, ¿cómo tú hoy me lo vas a cambiar? Entonces, yo no creo que eso se va a poder cambiar. Yo te garantizo que el tribunal electoral, hoy la jueza se ratifica y los tres magistrados al final del camino van a tomar la decisión correcta por el bien de este país, por el bien de la democracia y por el bien de las elecciones del 5 de mayo. Así es. José Muñoz Molina, presidente del Partido Alianza.